Tengo lo que te activa, tengo lo que te pone arriba Con lo malo se te olvida y empiezas a vivir la vida Vamos a formar un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro Vamos a formar un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo Que llegue todo el mundo pa' andar en combo Véngase la mala que voy pa'l fondo Y después, después no respondo Vamos a formar un revolú De todas las diez aquí me gustas tú Así que cuando se apague la luz Vuelve como lo haces tú Con actitud Tú, 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 tú Porque a mí me gusta verte así en esa actitud Con actitud Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Demo al 9-11 que esto va a prenderse el fuego Todo lo que saco de este show siempre lo pego Mente el bull, mete el bull, me deje pa' luego Mándame location que tu sabes que te llego Y yo estoy que no me aguanto ni yo mismo Por donde paso hago un sismo Exploto pares con mi ritmo Y ahora mismo dale con actitud Tu, 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 tu Que a mi me gusta verte así en esa actitud Tu, 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 tu Con actitud Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Vamos a formar un quilombo, 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 quilombo Ya llego lo que te activa Tengo lo que te pone arriba Todos los malos se te olvida Y empieza a vivir la vida Súbale Ram Poesía Urbana DJ Ansel Sumba Max Pisonante Piso Music Elegante Vamos a formar un quilombo Un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro Un kilómetro, un kilómetro